En las instalaciones de la Puerta Norte de Ecopetrol, en horas de la mañana, se presentaron cierres de las entradas principales, dejando 1.200 trabajadores de firmas contratistas fuera de sus lugares de trabajo. En la Puerta Norte de la refinería de Barranca Hermeja, la empresa arbitrariamente bloquea el ingreso a los trabajadores de firmas contratistas. Esto debido a que el sindicato hizo un mitin informativo en donde se devela el plan de Ecopetrol de querer violar los derechos de los trabajadores contratistas y llevarlos a una precarización laboral. Sobre este cierre, empleados afirman que es injusto e insustentable este hecho. Los medios de comunicación deben registrar, y así lo hará en próximos minutos el Ministerio del Trabajo, que Ecopetrol ha decidido de forma unilateral, pero además de forma ilegal, violando el derecho al trabajo, sobre todo, de miles de trabajadores, para no permitirles el acceso a la refinería. Esto es una muestra de la paranoia que tiene Ecopetrol frente a los actos de protesta que vienen adelantando los trabajadores de la reparación de la unidad 200, a quienes todos, curiosamente, de forma colectiva, más de mil trabajadores fueron enviados a sus casas a descansar el día de hoy. Empleados aseguran, esperarán que en horas de la tarde se dé una respuesta a este cierre que afecta a la comunidad barranqueña.